¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y es por eso que la verdad que estoy muy contento Por cómo está yendo el canal con el tema de los retos En SkyGord, madre mía, ya está, ya tengo Espada, ya tengo espada, primo, ya puede venir El Skirtel ese, escuero, escuero, que a lo mejor lo mato A lo mejor me mata porque este reto es muy complicado Para mí, ya que yo siempre llevo, pues lo que viene Siendo el FOP al 30, digo al 30 Al 90, al 30 como lo tengo ahora, lo tengo aquí Al 30, sino yo lo suelo tener Al 90, ¿y qué pasa? Que es que para mí es muy extraño Pelear así, porque es que es tan difícil, tío Lo ves tanto en plan Con sub, tío, que es que Es muy complicado, hola compañero El escuero este tío es que tiene Tiene una pechera que es que en verdad es suculenta ¿Vale? Ya sé que eres sub, compañero Pero los subs tienen que morir Lo siento, lo siento, primo A por él, a por él El tío se va a tomar algo Vale, vale, ahí está, ahí está la pelea Mamia, 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 pipi, 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 me mata, me mata Lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, mamia, mamia Vete para acá, no corras, no corras Vamos, ahí está, GG Vale, acabo de matar a un Pokémon, chaval No lo he capturado, pero he estado a punto El tío se ha ido corriendo La verdad es que casi me revienta Porque, a ver, yo voy muy mal de armadura Las cosas son bien ciertas Pero bueno, oye, hay que jugárselo A lo mejor conseguimos el reto de la primera A lo mejor no, así que bueno Dejar ahí un superleicito por esta partida Un saludito, señor Escúrtala, señor Dani, lo siento, compañero Pero no puedo hacer team Porque estoy haciendo aquí el reto Ese señor de ahí va muy chetado Y no sé cómo lo voy a hacer, ¿eh? Venga, toma Venga, hasta luego Venga, yo me cambio el fob Pero sigo siendo un francotirador De la life, chaval Que te cojo y te reviento Mira que solo queda una persona What the fuck Solo queda uno Podemos hacer el reto Nah, nah, nah No podemos hacer el reto a la primera, tío El tío que queda Buah, me ha muy chetado, ¿eh? Madre mía, ¿será suscriptor? No lo sé Pero bueno, un saludo Si es suscriptor o no Si me gana, GG Haremos otro intento Pero, madre mía Esta partida ha sido demasiado épica Para ser la primera, platanitos Esto está saliendo demasiado bien Para mi gusto, ¿eh? Madre mía, madre mía Me va a fundir Pero bueno Pero bueno Estuvo bien Estuvo bien llegar hasta aquí Es que no tengo armadura, tío En un PvP normal Me va a matar el señor Pero bueno Señor, muchísima suerte GG, well played Good fight Y todo lo que sea ¿Dios acaba de autodisparar? ¿O soy yo? Madre mía, madre mía Pero señor, que no tengo nada Por favor No seas mala persona Venga y pelee Y luche como un hombre Madre mía, tú En serio Que yo no tengo nada, tío Ten piedad, compañero Que solo soy una buena persona aquí Que va a estar en plan Jugando contigo a Skyward Compañero Mira Es que va todo pao Y yo no tengo nada, tío Espero, espero Buen PvP Hombre Habrá buen PvP Si me dejas ir Espero buen PvP Y no me deja ni avanzar Pero bueno Ahí a tu compañero Con cuidado, primo Vale, vale Dios mío Esto está muy tenso, ¿eh? Este tío me puede saltar En la cara perfectamente Y me puede reventar el culo Me voy a coger la flecha Hasta que había aquí Vale, ya la he pillado Vale, vale, vale Venga, venga, venga No, me mata Me mata, me mata, me mata Oh, el combo Oh, el combo El combo No GG, compañero Ah, tío Qué pena Pues nada, platrinitos Nos encontramos aquí En la segunda partida Esta vez nos encontramos aquí En el mapa de Bear House Es gracioso Porque es que No se ve un cagado en el cristal Se va ahí el careto Bueno La verdad que la anterior partida Ha sido muy buena No hemos conseguido la victoria Por muy poco GG al señor platrinito Que peleó conmigo La verdad que me faltaron Un poquito de cosas Pero peleó bastante, bastante bien Con lo cual se mereció totalmente la victoria Y ahora pues nosotros estamos aquí En otra partida Intentando esta vez Sí que sí cumplir Este reto tan complicado De ganar con el FOP Al mínimo Que madre mía, tío O sea, es que esto es muy difícil Pero bueno Si peleamos bien Si peleamos frente a frente Sin que la gente corra Sin que la gente se esconda Pues yo creo que es bastante mejor Que pelear contra la gente Que está en plan escondiéndose Ahora subo, ahora abajo Ahora subo, ahora abajo Porque la verdad es que Uno no ve nada En plan con este FOP No ve si el tío se esconde O lo que sea Y cuesta un montonazo Perseguir a la gente Entonces si viene la gente de cara A pelear y tal y cual Tío, que no puedo subir Por el maldito tronco ese Pues mejor que mejor no Y se notó en la otra partida Creo que matamos a dos o tres personas La verdad que salió bastante chachi Y quiero repetirlo En este mapa Pero más a lo grande, ¿no? Ya que somos más jugadores Esta vez somos 16 Antes éramos menos Yo que sé Éramos 12 que eran temple Pues ahora quiero matar A unos cuantos más Y pasármelo bien Ahí está perfecto El waterdrop Vale, aquí ya tenemos A dos señores que se van a ir a pelear Aquí al lado No están viniendo a mi isla A ver, a qué señor Está en plan pendiente Vale, hay uno ya El tío ahí arriba No tiene un cagado Señor, que tienes uno arriba Compañero Ojalá se peleen Vamos Matis de Vlieger Tú puedes, compañero Vale, el de aquí delante Hace puente a mi isla No, Dios Todo el mundo va uberchetado Y yo voy aquí en plan normalito Pero bueno Yo voy haciendo el puente poco a poco A ver, compañero A ver, a ver Tranquilito, ¿vale? Tranquilito, mira Allá viene otro No tengo arco No tengo arco, vale Eso es muy importante Voy a ponerme aquí las manzanas de oro El tío aquel tiene que bajar Es que, a ver Ahora mismo Esto está un poco extraño, ¿vale? Porque hay uno ahí arriba Hay otro abajo Hay uno ahí arriba Hay otro ahí abajo Entonces, a ver Si yo bajo por este Y lo mato Luego va a saltarme el otro, ¿no? Entonces Es un poco Una maldita troleada Pero bueno, es lo que hay ¡Me la wiju! ¡Hola! ¡Adiós! ¡Adiós, tete! Venga, va A ver, ahora Matías Ahí viene Matías 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 de Vlieger Matías de Vlieger Se muere Adiós Matías Un saludo Matías Compañero Vale, vale Perfecto Al final hemos hecho el movimiento Idóneo Para evitar que nos maten Ya a dos personas Y es un GG Es un GG en toda regla Vale, por aquí No hay nada interesante Allá a lo lejos Vale, va a venir aquella persona Con lo cual Vamos a ir rápidamente Me voy a echar aquí Una manzana de oro Y cuando el tío venga Le voy a matar ¿Qué pasa, compañero? ¿Qué pasa? Venga ¿Qué pasa? Compi, Dios Va muy chetado Va casi como yo Vale, no Vale, no, tete Lo siento Lo siento, tete Mira, mira Lo siento, tete No, no vengas Ahí te mueres Venga Quémate todito Quémate todito todo Venga, vamos, vamos GG 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 Esto huele allí Esto huele allí Chicos Ahí está Muy buena Muy buena pelea, compañero Muy buena esa pelea Acabo de perder la lava No sé cómo Pero la acabo de perder Vale, quedamos cuatro personas Ahí viene uno allá a lo lejos ¿Cómo viene? El tío viene muy chetado Vale, vale A ver Atención ¿Tengo lava? No, no tengo lava Señor Vale, necesito pillar la lava Tío Si el tío viene Tiene que venir ya en plan decidido O sea Voy a ponerme aquí el casco Que es lo que me falta A ver si el tío viene a por mí Quiero pillar esta lava La lava, la lava, la lava, la lava No, no me hace falta Vale Venga, vamos, vamos A que nos vamos a por el Vale, vale, vale Perfecto No sé dónde está Está ahí, vale Madre mía, la pelea Madre mía, la pelea Madre mía, madre mía Todo el estrés Venga a tu casa, primo Lol Y se ha llevado todas mis cosas El tío estaba ahí aquí Buscando la lava Y se la ha llevado Bueno, ahí hay lava Pero claro Vete tú a cogerlas Madre mía Maldita troleada Es que está aquí mi lava Ahí están mis cosas Vale, voy a quemar todo esto No quiero que nadie se lo lleve Madre mía, esta isla Es un caos, chaval ¡No! A ver, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Dios, y toda esta lava, tío O sea, ¿quién ha puesto toda esta lava? Pero, sí O sea, me estoy quemando Y no me estoy quemando O sea, me estoy echando agua Y me quemo a la vez Sí, esta es la vida De un minecraftero Vale, aquí delante Tiene que haber alguien, tío Solo que vemos dos personas Compañeros Compañeros A ver, estaría guay Tener un cubito lava, eh Compañeros Viene, viene, viene Viene uno por detrás Viene uno por detrás Se pisa que no lo he visto Pero yo sí lo he visto Vale, vale Vamos a poner, vamos a poner Vamos, vamos Vamos, vamos No, este sí me mata Este sí me mata Este sí me mata Este sí me mata Me mata, me mata, me mata Me mata ¡Se cayó solo! ¡Se cayó solo! Ahí está Ahí está el señor que falta El señor José Smith Vale, a ver Todo depende de si conseguimos quemarle Si le quemamos GG O sea, si le quemamos Hemos ganado la partida, compañeros Si no, pues va a estar muy complicado Bueno, a ver Ante la duda Yo voy a empezar aquí a hacer el puente Al tío no lo veo Porque tengo el fob muy cercano Pero voy a hacer el puente De dos de ancho, ¿vale? Para que así pueda yo pasar más fácilmente Y podamos ir a su isla Si hace falta Porque no sé si este señor Es de los típicos que viene a por ti O del que se va a quedar en su isla Ahí aguantando Compañero, voy full diamante Como tú O sea, esas flechas Me van a quitar Bastante, bastante poco Compañero De hecho voy a tomarme aquí ya Una sopilla, ¿vale? Y voy a esperar para ver Sí, tengo mal Tengo pollito Señor Al final se va a quedar sin flechas Voy a llegar yo Le voy a empezar a disparar ¿A dónde vas tú? ¿A dónde vas tú? Vale, vale Ahí está Ya no tiene lava Vale, perfecto Este hombre ya no tiene lava ¿Vale? Eso es muy importante Porque ya el tío no nos puede hacer nada Vale, a ver ¿Tengo pico? Sí, tengo pico Vale, perfecto Vamos a ver por aquí Vamos a ver Vamos a quitar esto Vale, muy bien Perfecto Vale, compañero ¿Qué? Vente para aquí Vente para aquí Venga, vente Ahí viene, ahí viene Vale, ahí está Perfecto Vale Y a tu casa A tu casa Vamos, vamos Lo mato, lo mato, lo mato, lo mato Lo mato, lo mato, lo mato, lo mato Gigi, gigi Vamos Hay que matarlo, hay que matarlo No, me mata, me mata, me mata No puede ser No puede ser No Gigi, tío Cómo me ha matado Venga va A la tercera va la vencida O sea, madre mía Llevo dos partidas Llegando al final Quedando segundo A punto de ganar la partida Yo que sé Por un golpe o lo que sea Y ahora sí que sí Tenemos que conseguir el reto De una vez por todas Ahora nos encontramos aquí En el mapa de ser Como siempre Un saludito a todos los platanitos Y creo que mi cofre Tiene que estar aquí debajo Con lo cual Vamos a rezar Para que me toque Algo para pegar Porque es que creo que No me va a dar tiempo A pillar otro cofre Antes de que venga alguien Ya a mi isla A repartirme un poquito De amor Perfecto Vale, vale, vale Tenemos bastantes cosas Para empezar Y con esto yo creo que Me voy a ir a la siguiente isla A ver si tenemos suerte Y reventamos el culito Vale, aquí al lado Aquí al lado Este hombre va a pillar Compañero, compañero Vale, no me ha visto, ¿no? Compañero, vale Va muy cheto Pero da igual Porque yo tengo espada Este tengo espada Diamante, vale, vale Me la juego, me la juego No, me tira, me tira, me tira Me tira Oh, ahí está Pero hace otro lado Este tío que tiene una poción De estas De daño instantáneo What the fuck Tiene aquí una tarta Madre mía Este hombre tiene de todo Compañero Vale, el otro señor acá No va a venir a por mí Así que vamos a intentar Aprovechar estos momentos De tensión Para intentar ir a por este hombre De aquí Que va muy chetado, tío Buah, ya empezamos Con los chetados, tío Que yo no tengo un cagado Me va a reventar tal culito Compañero Compañero, ven pa' aquí Compañero, vale A ver, a ver, a ver Tú quieres pelear guay Vamos a hacer puente Sí, sí, venga, venga Venga, yo acepto Yo acepto Vente pa' aquí Vente pa' aquí, compañero Venga, vamos, vamos Vente, vente, Copi Vente Vente, que no te voy a hacer nada Que viene Luali Que viene Luali por detrás Que viene Luali Hostia, que se ha puesto Se ha puesto pechera y todo, tío Que viene Que viene Que viene No, Luali No, caca Hola, Masi Hola Pero o vienes o no vienes Compañero Decídete, por favor Me voy a quitar esto de aquí ¡Ah! No, quita Maldito Y voló por la volada Vale, vale A por este, a por este, a por este Lo siento, señor Vale, vale, vale Quedamos cuatro personas A ver Este de aquí Va muy dopado Las cosas como son Eh, tiene una espada de madera Eso es bueno Pero tiene huevada Entonces, a ver Yo tengo huevada No tengo nada para tirarle, tío ¡Toma! ¿Le he tirado la poción? Sí, sí Vale, vale Tírame, tírame todo el juego ¡Ahora! ¡Es el momento! ¡Es Vodafone! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Adiós! ¡Adiós, primo! No, no Dame tus cosas ¡Dame tus cosas! ¡No! La ha tirado Creo que Creo que lo he matado Pobrecito Vale, solo queda Tórax Gamer ¡Ven pa' acá, compañero! Masaduro Vale, ahí está Venga, vente por aquí Vente, primo Vente, venga Lucha No tengo un cagado, tío Me va a reventar el culo En un PvP Me revienta Que me mata Venga, venga, señor Madre mía Madre mía, Willy Tú, que no para Madre mía, Willy Para, por favor Madre mía Dios Dios mío Ahora, ahora, ahora ¡A por él! Vamos, vamos, vamos Lo tiro, lo tiro Lo tiro Venga, toma por saco Te vas No, 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 no Sí, sí, sí ¡Toma! ¡Toma! Toma, toma, toma Toma Madre mía, tío Madre mía Así que me ha costado Hacer esta partida Pues nada, plantanitos Hemos completado El reto del FOP Al mínimo Dejad un super likecito Si este video llega A 4.000 likecito La semana que viene Traeré el reto Hablando Argentina Hablando Argentino, boludo Dejad un super like Y nos vemos En el siguiente video Hasta luego, plantanitos Adiós Tío